A ver, yo tengo que ser honesto con ustedes siempre y el problema número 11 en realidad se ve de la siguiente manera. Ese es el verdadero problema número 11, pero yo voy a tapar ese dato con una sola intención. Es más, de hecho, lo voy a quitar, ¿vale? Para que tú puedas verlo tranquilamente. Y vamos a comenzar. Digo, el coseno de x es igual a 1, 2 partido entre 3, quiero decir. Y el seno de x medios vendría siendo mi incógnita, que es lo que me piden a mí. A ver, está claro que yo puedo aquí aplicar la fórmula que decía que seno de un angulito es igual a la raíz de 1 menos el coseno del doble de ese ángulo partido entre 2 y la respuesta saldría muy rápido, porque mira, tengo eso y tengo esto. Pero en este caso yo no decidí optar por ese camino porque a mí me incomoda bastante la siguiente condición del problema y es esta. El hecho de que x esté entre 90 y 180, el coseno debería ser negativo, pero el problema número está dando como negativo, me está dando como positivo. Yo considero que este problema tiene un error de redacción. Aquí debería haber un negativo para que la pregunta esté bien planteada. Puede ser que me equivoque y por eso se los muestro a ustedes, porque puede pasar. En este caso yo decidí quitarlo y trabajar el problema sin ese dato para que la pregunta salga sin mayor complicaciones, ¿vale? Pero si es que alguien logra resolverlo o vio que cometí un error, que puede pasar, no soy Dios, pues me lo dice y se acabó. Y lo corregimos en los comentarios. Perfecto. Entonces empiezo. No voy a aplicar esa fórmula porque ya la hemos aplicado varias veces. Vamos a aplicar otra. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si decimos que el coseno de x lo colocamos como x medios más x medios? Aplicamos la fórmula de que va a ser coseno del cuadrado de x medios menos seno cuadrado de x medios. Es una fórmula. Es una fórmula de hecho. Por ejemplo, si tú tienes coseno de 2x, se puede colocar como coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Es la misma fórmula. Simplemente la sigo aplicando acá. Ahora yo puedo transformar este coseno cuadrado en 1 menos el seno cuadrado del mismo ángulo. Y lo voy a hacer. Ahí está. Para posteriormente, aquí estos dos términos como son negativos se van a sumar. Te va a quedar 1 menos 2 seno cuadrado de x medios igual a 2 tercios. Pero justamente seno de x medios es justamente mi incógnita. Entonces yo ya tengo mi incógnita acá. Simplemente me queda despejarla. Muy bien. Mandamos el que está restando 2 seno cuadrado de x al otro lado a sumar. El 2 tercios lo mando a restar. 1 menos 2 tercios es lo mismo que decir 1 tercios. El 2 lo voy a mandar al otro lado a dividir. Le voy a sacar la raíz a ambas partes. Me va a quedar 1 partido entre la raíz de 6 igual a seno de x medios, que es justamente mi incógnita. Y si yo racionalizo, me quedaría raíz de 6 arriba y 6 abajo. Y esa vendría siendo la respuesta. La alternativa a marcar sería avioncito. Ahí está. Como te dije, esta pregunta sale mucho más fácil aplicando la fórmula que te había colocado aquí al inicio, que es seno de x medios igual a 1 menos el coseno de x partido entre 2. Con raíz y todo, ¿verdad? Pero, bueno, yo opté por este camino porque me incomodaba mucho ese dato. No sabía qué signo colocarle. De todas formas, ahí les dejo la pregunta número 11 y la forma en la que yo la resolvería. Y, bueno, cualquier sugerencia si es que cometí aquí un error, me comenta. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.